El auto, de repente la temperatura del motor, la presión de aceite, ver qué parámetros por ahí puede estar fallando en el auto y por ahí avisarle al piloto, porque el piloto solamente maneja, no hace más. ¿Cómo llegas a Alcalde? Llego por mi padre, mi padre nos metió en esto y comenzó a correr con mi hermano y después de un par de años, tres años, mi hermano se pasó un auto solo y yo lo acompañé a mi padre a correr como piloto y alternábamos manejo. ¿Fuiste directamente a Raleigh o hiciste la capacidad de hiciste circuito o tal vez karts en tus inicios? No, en mis inicios hice motos, motocross, a los cuatro o cinco años mi padre nos llevaba a correr motos y creo que ahí empezó todo. Por esa descripción que me haces un poco la diferencia entre el piloto o el copiloto, entonces la dificultad es mayor siendo piloto o siendo copiloto. Son dos cosas diferentes pero con igualdad. Lo que sí te diría es que el copiloto ya no se diga. Es que, perdón, ya eso iba, porque después de lo que hemos hablado de la diferencia entre el copiloto y el piloto, a mí me parece que el piloto se la lleva fácil, ¿no? Porque el copiloto se empobre y sacrificaba el asunto. Definitivamente que el copiloto trabaja mucho más, existe mucho más sacrificado, aparte de todo lo que ve en el auto en el parque cerrado o el parque de servicio que se da a los días de descanso.